Bienvenidos amigos de Cristianos al Día, les habla Esaú Mejía. Ustedes saben, los que siguen esta plataforma, que hicimos un video donde explicamos lo que estaba pasando con el pastor juvenil Itiel Arroyo, que fue de alguna manera censurado o prohibido en un evento en El Salvador. Lo estaban desarrollando los embajadores de Cristo de las asambleas de Dios en ese país. Porque se dio a conocer un video donde él dice que no cree en un rapto secreto, pues como este es un medio responsable que tratamos de informarles a ustedes con precisión, en ese sentido queremos compartir con ustedes lo que él ha dicho y que ustedes puedan ver cuál ha sido su postura luego de que se desatara esta controversia. Hola, soy Itiel Arroyo desde España y dirijo este video a los pastores que forman parte del concilio de las asambleas de Dios en El Salvador y a todos aquellos líderes que estén relacionados con el Ministerio Juvenil Embajadores de Cristo. Mi posición escatológica respecto al rapto haya podido producir una crispación en medio de la Iglesia que tanto amo. Y me duele muchísimo porque desde hace años estoy comprometido con el Espíritu Santo para servir a la Iglesia Hispana y particularmente quiero decir que amo muchísimo, muchísimo, muchísimo al movimiento de las asambleas de Dios. Algo importante en el video es que Itiel se dirige con mucho respeto a los líderes de esa organización y le habla con un sentido de amistad procurando unión. Que entiendo perfectamente la decisión que como pastores habéis tomado de que no asista en esta ocasión al evento nacional de jóvenes debido a la crispación que ha surgido por este asunto. Quiero deciros que lo entiendo y que considero que habéis sido sabios a la hora de tomar esta decisión aunque he de admitir que me duele el corazón porque ya estaba mi corazón allí con vosotros pero sé que ha sido sabia vuestra decisión y la entiendo perfectamente. En este punto permítanme agregar algo, es una opinión particular. Yo entiendo el tono amistoso, el tono con mucho respeto en el que Itiel ha querido hacer este video eso está muy bien, él se ha manifestado, se ha expresado con mucho respeto porque no quiere que esto pueda seguir generando divisiones o pleitos. Ahora, con todo el respeto, yo diría que a diferencia de lo que cree Itiel yo no creo que esto se manejó con mucha sabiduría en El Salvador porque para empezar hasta este punto los líderes de esa organización no han emitido un comunicado aclarando que fue lo que sucedió además de eso se le prohibió o se le eliminó de un evento simplemente por el hecho de él tener una postura escatológica diferente es decir, él sigue creyendo en que hay una segunda venida y lo sustenta la diferencia es que él no cree en esa venida intermedia secreta que sostienen las asambleas de Dios y los dispensacionalistas esto ha motivado que muchos hermanos en El Salvador se dirijan a él llamándole hereje incluso también se ha prohibido a pastores emitan alguna opinión a favor de Itiel y se ha amenazado, incluso tenemos la información de que a algunos pastores se les ha amenazado de que si se refieren sobre este tema en particular en público pueden perder hasta las credenciales entonces yo creo que de verdad no ha habido mucha sabiduría en la forma como esto se ha manejado esto se ha manejado de una forma hasta cierto punto que es propio de las organizaciones sectarias donde hacer preguntas, donde cuestionar un tema, una doctrina está prohibido porque hay que simplemente someterse a lo que dice un dogman de una organización y el que trate de cuestionar eso o el que intente de alguna manera alguna unión o algún punto en común con una persona que opine distinto entonces puede ser descalificado, apartado, etc. eso no es sabiduría y lo digo con mucho respeto a los líderes y a los hermanos de esa organización en ese país yo entiendo que esto más bien puede ser una oportunidad para que analicemos cómo estamos respondiendo a hermanos que no creen exactamente lo que nosotros creemos en algunas doctrinas pero que no necesariamente son una herejía por el hecho de que crean distinto en ese aspecto y por último, en su video Itiel finaliza una vez más expresando respeto hacia los líderes de las asambleas de Dios en El Salvador situaciones como esta son el momento de crecer en carácter y parecernos más a Jesús y para hacerse a Jesús se trata de extender gracia hacia los demás y es momento de extender gracia por mi parte quiero abrazaros con mucho cariño y vuelvo a repetir que tenéis todo mi respeto y admiración pastores que están viviendo valientemente el Evangelio en un lugar tan complicado como El Salvador cabe aclarar que esto se hizo o esta respuesta él la dio en un video que hizo especialmente para los líderes de esa organización religiosa en El Salvador sin embargo el video ya está en algunos medios de Facebook por lo que ya se ha vuelto de dominio público esto es todo amigos les hablo de Saúl Mejía para Cristianos al Día les invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones de la campanita las cristianiles y activar la campanita